O Sandón, escuchemos. En tu programa de gobierno aparece una idea que es muy interesante, que es extender el postnatal a ocho meses, pero al mismo tiempo se habla del padre y su acceso al postnatal sería de solo dos semanas. ¿Por qué esa diferencia cuando, si queremos avanzar a una sociedad más igualitaria y que entienda el concepto de la crianza y el cuidado de otra manera, debería haber corresponsabilidad parental? ¿Qué es lo que estamos planteando desde esta candidatura? Bueno, al menos tenemos programa, Beatriz. ¿En qué sentido? Tú nos presentaste un programa al respecto. Ah, no, sí, ¿hay hoja de ruta? La verdad es que nosotros sentimos, y me lo ha dicho la gente que trabajó en nuestro programa, que ha ido lentamente asumiendo nuestro programa de gobierno. Y la verdad es que nosotros creemos que aquí hay un estándar que tenemos que cumplir. Nosotros tenemos que enfrentar el hecho de que estamos frente a, ya lo vivimos con la derecha, con una situación gravísima, tenemos que cumplir un estándar. Lo hemos fomentado dentro del Frente Amplio, hemos trabajado para eso. Entonces la pregunta es muy simple. ¿Te parece un buen estándar que estar tomando lentamente el programa que nosotros hemos producido, mientras ustedes habían tenido una hoja de ruta más general, cuando en circunstancia que efectivamente hay un trabajo de un equipo que es distinto al de tu candidatura, ya supimos lo que pasó con ciertos gobiernos que usurparon banderas ajenas y nos parece que es un asunto que no es menor, que tiene cierta gravedad? No me parece el estándar, me parece que es lo responsable haber presentado una hoja de ruta con tres cambios estructurales de lo que queremos hacer y después ir conformando en el tiempo que lleva esta candidatura distintos equipos técnicos de trabajo para ir elaborando propuestas. Creo que tenemos hartas diferencias en las propuestas. Y si hay una propuesta buena que tú puedes presentar, yo no tengo ningún problema en que compartamos esa... Pero se cita, ese es el estándar. No, es que aquí yo no diría que hay una imitación, sino que estamos trabajando en ir insumando por área distintas propuestas, distintos proyectos de ley que tienen harta sintonía además con lo que el Frente Amplio está haciendo en sus encuentros programáticos. Aquí no hay una copia, es un trabajo con más detalle de los distintos sectores. Quiero decirte que si tú fueras una trabajadora normal como cualquiera en Chile no estarías acá porque cometiste un error muy grande en el debate pasado y a las personas normales sencillamente en situaciones como esas las echan. Desgraciadamente en Chile hay diferencias enormes entre una persona y otra y la derecha que reclama contra los funcionarios públicos es inamovible. Resulta que los tiene también. Te contesto. A ver, espérate, ¿cuál es el tema? Yo te estoy haciendo una pregunta concreta respecto a tu programa. Y tú me estás diciendo algo que nos parece que es de sentir popular y tú me estás diciendo de que yo no debiera estar aquí porque hice una pregunta teniendo una fuente conocida y no anónima que se hizo cargo de la aseveración. Pero hay muy investigaciones de otra manera. Pero tú no eres periodista, tú eres sociólogo y estás aquí como entrevistado. Entonces no tienes por qué entender cómo funciona la profesión periodística. Ah, perfecto. Ahora responda a usted.